Hola amigos de YouTube, estamos en un nuevo video de Roblox Bueno, esta vez con mi primer video de Halloween, ya que nunca antes lo había hecho, es la primera vez que grabo Pero les prometo que en el próximo video también voy a grabar otros juegos Y también de Funky Friday, que ya habían otras actualizaciones No sé si hay una actualización en The Loud House, pero eso lo probaré más tarde Bueno, 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 sé que, bueno, si me ven un poquito lagueado, pues es porque, es porque, no sé Bueno, vamos a entrar al juego, a ver, vamos a entrar a Japón Ah sí, y antes de comenzar, suscríbete con la campanita activada y déjale tu like Y bueno, eso sorprendería mucho Bueno, vamos a ver qué es lo que hay Ok, a ver Ah, eso es por tiempo limitado Ah, metieron nuevos Sofix En los carros metieron nuevos Sofix Ah, ya me acordé No, 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 no puedo creer que mi primera vez No puedo creer que mi primera vez me esté pasando esto Ah sí, también voy a grabar mi primer video de Minecraft, ya que lo tengo descargado Y tengo básicamente dos versiones de Minecraft Ah, no, no, no Ah, perfecto Que básicamente tengo dos versiones de Minecraft La primera es la 1.16.5 Y la otra es la 1.17.1 En Java Edition Bueno Y también tengo otros juegos más Gracias a que me he cambiado a Windows 10 Y para aquellas personas que se burlaron de mí por usar Windows 7 Pues esos días terminaron Ahora uso Windows 10 Sin presumir Bueno Bueno, no sé si escuchan mi voz diferente Pero no sé Temporal Cerrado temporalmente Ah Bueno, aquí los mapas son los mismos Bueno, los mapas son los mismos acá Pero mejorados desde la actualización de hace meses Y también quiero decir que cambiaré el logo del canal Solamente estoy esperando a alguien que lo haga Que alguien haga un fanart Para el nuevo logo del canal Así que únete a mi grupo de Discord Ya que haré un concurso sobre ¿Cómo se llama? Sobre quien haga mi fanart en mi versión Halloween Pues tendrá el rol de admin en mi servidor Así que Únete a mi servidor de Discord Y participa en esto Bueno, vamos a ir al siguiente mapa Veamos si aquí cambiaron A ver Vamos a ver Ah Aquí no cambiaron nada Bueno, pues supongo que hay que A ver No estoy seguro Pero vamos a tener que salir Y volver a entrar al juego Bueno, vamos a ver Cuáles son los mapas A ver Ah Al parecer solamente están disponibles En Japón, Italia Inglaterra Y Florida Internacional Ah, sí También voy a mostrar el mapa de Inglaterra Que esa actualización Lo metieron hace tan solo unos días Así que entramos Esa actualización Lo agregaron hace tan solo No me acuerdo Creo que hace una semana Así que vamos a entrar A ver, a ver A ver, a lo mejor No, solamente están disponibles en Japón Y nada más Así que vamos a entrar Qué raro que no estén disponibles ahí Es más Si no me creen que tengo Windows 10 Pues más tarde les mostraré una captura De que sí tengo Solamente están disponibles en Japón Pero no sé si estarán disponibles en Italia Ah No 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 ¿Qué hicieron? No 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 Esto es lo que siempre pasa Esto es lo que Esto es lo que me pasó Cuando jugué Roblox por primera vez Que Que se atoraban siempre los coches Ah Ah No 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 Dime en los comentarios que si esto te pasó lo mismo Ah Uf Bueno Espera voy a tirar este A ver voy a reaparecerlo de nuevo Super Hero Lightning Así se llama si no me equivoco Pero nada Así que Vámonos Así que Perfecto No No ¿Por qué me empujan? Ah si Una cosa muy molesta es Que hay gente que te Aparece ahí enfrente Perfecto Voy a ganar ¿Se van a quedar impactados? Ah Bueno Creo que no Ya que no hay nadie Así que no cuenta A ver Veamos ¿Qué más hay? Vampire Storm Ah No 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 Ah No ¿Por qué se quedan ahí? No Ah Se salieron Ah Es Storm disfrazado de vampiro Ok Ah Es más rápido que el anterior Uff Creo que es más rápido que el anterior Así que Imagino que esto podría ser diferente Ah si También había algo que no lo había Que ya lo he notado Que lo acabo de notar Y es que por aquí había una tumba Que no sé Que no me acuerdo donde estaba No sé Estaba por acá Pero Resulta que ya lo quitaron Bueno Ah Ah si También no olvides No olvides suscribirte Con la campanita activada Y dejarle like A este video Que si ¿Cómo se llama? Si quieres Si quieres que suba Esta parte Pues tienes que apoyar Dejando tu like Y suscribirte Con la campanita activada Eso es bastante sencillo Ah si Si van a creer Que estoy jugando Pues estoy jugando Este juego Que es lo mismo Pero en su versión antigua De hecho De hecho Los dos juegos Se los voy a dejar En la descripción Para que lo En la descripción Para que lo jueguen Y no olvides Que en mi correo Pues puedes Puedes mandarme alguna duda O puedes mandarme alguna duda O pregunta Por si quieres Que haga en mi próximo video Bueno Eso Este fue mi primer video De Halloween Nos vemos En la próxima Hasta la próxima Adiós